Tengo una pequeñita que camina apretadita Ella tiene una sonrisa y una boca muy sensual Tiene los ojos grandes cuando pasa por mi casa Se alborota la bandera, se derrite todo el mundo Se detienen los carritos, nadie para de chiflar Cuando ella llega al baile Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Cuando yo era marinero, viajaba en puro crucero Conocí a una sirenita que meneaba su bolita Así, 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 así Pilatina de limón, me la como con crema Me la como con fresa, le pongo su banana Y a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar Dame tu pico rosa, dame tu boca rosa Dame tu tona rosa Sonido potente, milendo escandente Acércate mamita, va a ponerte cuatro puntos A perrear, a perrear, a perrear, a perrear, a perrear Me tiro un cazador, cuando vayas a esa jungla No te metas muy adentro Porque sale una boa y te atrae con su bolita Así, 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 así Pilatina de limón, me la como con crema Me la como con fresa, le pongo su banana Y a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar Dame tu pico rosa, dame tu boca rosa Dame tu tona rosa, dame tu pico rosa Y el saludo para los DJs de México y la Unión Americana Tengo una pequeñita que camina apretadita Ella tiene una sonrisa y una boca muy sensual Tiene los ojos grandes cuando pasa por mi casa Se aburrota la bandera, se derrite todo el mundo Se retienen los carritos, nadie para de chiflar Cuando ella llega al baile Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Cuando yo era marinero, viajaba en puro crucero Conocí una sirenita que meneaba su bolita Así, 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 así Pilatina de limón, me la como con crema Me la como con fresa, le pongo su banana A temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar Dame tu pico rosa, dame tu boca rosa, dame tu tona rosa Sonido potente, mi reloj caliente Acercate mamita, pa' ponerte cuatro puntos A perrear, a perrear, a perrear, a perrear, a perrear Me dio un cazador, cuando vayas esa jungla No te metas muy adentro, porque sale una boa y te atrae con su bolita Así, 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 así La tira del limón me la como, con crema me la como, con pesa, le pongo su banana y a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Dame tu pico rosa, dame tu boca rosa, dame tu dona rosa, dame tu pico rosa. Y hasta Phoenix, Arizona. José González, ándale mi chino. Gozón, gozón, gozón. Gozón, gozón.